¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a Captain Suasa Dream Team. Bueno, hoy os voy a enseñar el mejor equipo Next Dream, ¿vale? Últimamente esta meta está cogiendo mucha importancia, estamos en su tercer aniversario, dentro de poco tenemos el Dreamfest de Misaki Yochado, y dentro de poco vamos a tener este Superstar de Pierre, que no está confirmado, pero vamos, yo me lo estoy oliendo ya como el comer, un meta que, bueno, que se centra de momento en jugadores del PSG, pero mucha gente tiene jugadores que le han hecho reworks, sobre todo a los Next Dream, y han quedado muy bien y os voy a enseñar cómo hacer el mejor equipo, que a lo mejor los tenéis y no lo sabéis, así que vamos a ir con este vídeo. A empezar, pues nada, os quiero decir que estos jugadores los podéis sacar actualmente, la gran mayoría de ellos, menos los hermanos Smith, que no están ya, pero si veis este vídeo ahora es porque estos jugadores están, se pueden sacar, puedes hacer este equipo entre muchas comillas, sobre todo si eres cuenta fres, y si no eres cuenta fres, a lo mejor tienes suerte y tienes estos jugadores, en caso de que quieras ir a este meta. Así que vamos a empezar, os voy a poner por aquí en pantalla lo que viene siendo el equipo, los jugadores que no tengan los voy a poner con penejas y tofeo, pero así lo veis. ¿Cómo vamos a empezar con esta plantilla? Pues bueno, con lo más, bueno, también os digo, es la primera vez que hago un Skull Wilder ahí después de cinco siglos, así que si hay algún jugador así también top, decidme en los comentarios. En este equipo lo que buscamos es lo que es el meta actual, no, grandes jugadores, pero también busquemos ese soporte, esa ayuda, ¿no?, que dan ahora la gran mayoría de jugadores, ¿no?, los conos, como se suelen decir, aunque no hay muchos, ya también os digo. Así que os voy a enseñar para mí cuál es el mejor equipo. Lo primero y más importante es la alineación, ¿no?, lo más indispensable que yo diría que clubes, obviamente. Vamos a empezar con la portería. Vamos a empezar con estos tres. Estos tres son los que pondría en un equipo. Denzo, Ken y Gino. ¿Quién os recomiendo? Pues Ken, sinceramente. Ken ahora mismo es el mejor portero del juego junto con Muller. Gino está bien, sí. O sea, con los boosts se queda bastante bien. Buen portero. Pero claro, es archi-inemigo de no-hapos, sube y tal. No me parece mal portero, ojo. No me parece mal portero, sí que es verdad que no es tan top. Bueno, cuando salió sí que era top, pero rápidamente con los Schneider y demás. Así que yo recomiendo Ken, o sea, 30% de ataque inspirado, con el rework que le dieron es un auténtico bicho. Vamos, para mí, encima se mete 10% contra el ataque inspirado y cosas así. O sea, para mí, sinceramente, el mejor portero del juego junto con el Muller. Así que... Bueno, vamos con la defensa. La defensa sí que es verdad que aquí os he hecho un poco de trampilla porque he estado mirando a ver quién podemos poner en la defensa. Y es indispensable tener a los Smith. Básicamente porque son los jugadores de suporte en este equipo. Dan 4% los dos a clubes. O sea, si los puntos de los dos dan 4%, que no está nada mal. Dos... dan dos... Bueno, sí. Dan dos los dos. Y dan dos a jugadores del Borussia Dortmund. Y luego he intentado ver a ver si hay alguno con más suporte y demás. Y no. A ver, no hay. Así que... ¿Quién podemos meter aquí aparte de Smith? Lo bueno. Son jugadores de gacha. O sea, los pueden salir en cualquier momento. Así que no hay ningún tipo de problemas. No son exclusivos. Así que bien. Aquí podemos poner a la parte de los Smith. Lo que veis aquí ya en cutre. Pues yo diría que podéis meter a Payol. El Next Ring, en caso de que lo tengáis. Porque tiene buen ataque inspirado. El remate está bastante bien. Y si no, Gentil. Que es lo más normal, lo más sensato. Es un jugador que con Bustero se queda bastante bien. Sigue teniendo un ataque inspirado bastante bueno. Y que yo recomiendo bastante. Una de las mejores cosas que tiene este meta es, sin ningún tipo de dudas, el medio del campo. El medio del campo de clubes está muy bien. Son jugadores muy valiosos. Son jugadores muy todoterreno. Y he puesto a estos porque son, bueno, no son los jugadores buenos. O sea, quitando al Matsuyama y al Xavi sí. Y los otros son un poco como ejemplo. Como ya sabéis, los Misaki y el Ochado ya han salido. Bueno, no han salido ya. Pero ya se saben sus stats. Eso sí que sí. Son jugadores que necesitas tenerlos del PSG para que funcionen muy bien. El Misaki no es mejor que el Drinks que sale hace nada. Y el Ochado, bueno, sin más. Así que os voy a decir lo que yo metería. Este Xavi, sin ningún tipo de dudas, es indispensable para este equipo. Es un juego auténtico jugadorazo. Tiene lo de último estertor. Es decir, cuando menos energía tenga, más aumenta sus habilidades. O sea, es un auténtico bicho. Está muy bien. Y encima tiene ese 2% de latentes a Next Green que viene de locos. O sea, sinceramente me parece que Xavi sí que tiene que entrar en cualquier equipo. Y es lo que yo opino. O sea, este es fijo. Luego está el Iniesta que salió... Bueno, el otro que es este sí que es exclusivo. El otro no sé si es exclusivo o es de gacha. Que también... No sé si es verde o azul también. Ese es muy bueno. Pero creo que no lo metería por el menos hecho de no tener ese support. Ese 2% a clubes o lo que sea. Pero sigue siendo un gran jugador. Y el que está muy bien también, muy infra, es este Matsuyama. Porque también en el medio del campo es bastante bueno. Por cierto, no os lo había dicho. Pero este Xavi tiene un menos 30 en interfección automática. O sea, me parece que es muy buen jugador. Lo que decía, este Matsuyama también está bastante bien. Porque tiene la zona 20, si no me equivoco. Y luego cumplen un jugador muy válido. Muy válido en el medio del campo. Muy interesante. Defensivamente está muy bien. Y ofensivamente para pases y demás. Mola. Y otro jugador que no tengo, pero sí que me parece también muy meta. Bueno, está Beckham. Pero Beckham... Está bien, pero no entraría tampoco. Sería Modric. Modric está súper bien también. Porque tiene maestro de duelo. Si le haces un pase se mete el 6% a los jugadores de clubes. Me parece un auténtico bicho también. Sí que es verdad que no dan suporte. Es un problemón en cierta medida. No como... Tiger Blank te lo puede dar. Pero Modric y Xavi me parecen los mejores jugadores del medio del campo. Pierre está aquí. ¿Por qué? Porque Pierre va a ser el superstar 100%. Y va a ser MCA, MCD y delantero. Yo creo que con total seguridad. Y Pierre al ser el superstar. Pues va a entrar fijo, fijo. En un equipo de next ring. Porque va a ser el mejor jugador del meta. Con mucha, mucha diferencia. Quería referir que Misaki era peor. Pero porque no es un todoterreno. Este sí que es más defensivo. Entonces el Misaki del PSG. Pues vale muy bien para defender. Porque tiene lo de zona invisible y demás. Entonces pues es un gran jugador por supuesto. Pero lo que decía es pal meta este. Vamos finalmente con la delantera. Una posición un tanto curiosa. Porque no me parece que tenga ningún jugador súper top. Pero sí que tienen unas unidades muy valiosas. Así que vamos a hablar de ellas. Vamos a empezar hablando pues de Mbappé. Mbappé tiene dos versiones que son... Que se pueden sacar bien. O sea que son gacha. Todos los jugadores que os he dicho son... Creo que son todos gachas. Si no me equivoco quitándolo. Bueno, sí son todos. O sea, os pueden salir en banners normales. Y Mbappé creo que los nuevos que salió sí que han salido. O sea, han salido... Bueno, el nuevo lo tienes en banner. Y este no se puede sacar relativamente fácil. O sea, en tickets SR y demás. ¿Cuál es el mejor Mbappé? ¿Este o el nuevo? A ver. El nuevo tiene bustea. El nuevo bustea y entonces está mejor dentro de la que va para tener un support. No es tan bueno como este. Es que este es uno de los mejores jugadores del juego. Ahora me vais a decir cómo. Sí, tiene ataques desesperados de 50%. O sea, es un crítico bicho. Tiene unas stats también muy buenas. En pase es el mejor jugador del juego. Y con muchísima diferencia. Llega a los 90.000 de pase. Y creo que a los 90.000 de regate. O sea, ¿qué coño? O sea, si tuviese tenacidad sería el mejor jugador del juego. No sé con mucha diferencia. Pero por stats es el que mejor llega. No es el mejor, obviamente, porque no tiene tiro. O sea, pero delantero te viene muy bien para pase y demás. O sea, ahí para pared, pues, tiene la extensión. Y bloquea técnicas. A mí me parece un grandísimo jugador. Y encima también tiene el level crítico y demás. Vamos, este mape es increíble. Y el nuevo, pues, está bien. Pero ya os digo, es más support en ese estilo. Y si queréis, bueno, igual el mape lo tienes que meter. Eso es seguro. Así que o este mape o el nuevo os sirve. Neymar, este es malo. O sea, el que estáis viendo ahora mismo es bastante malillo. El nuevo está bien. Es otro support. No es un peazo jugador. Pero si queréis haceros el beta next dream, pues yo tiraría por él para sacar un poco ese porciento para jugadores next dream, PSG. Y en el banquillo he puesto loical. ¿Qué pasa con este jugador? Bueno, pues ya sabéis que ha salido también una versión next dream. Creo que es el mes pasado. Pero es muy malo. O sea, para ser delantero no le mete gol. Según me han comentado amigos míos, no vale para meter goles. Pero sí que es un muy buen support. Es una muy buena unidad. Así que creo que le mete un 3% a clubes o 4% a clubes next dream. Si no me equivoco, si no, ya me decís en los comentarios. Y es un jugador válido. O sea, válido para meter ahí, aunque sea de cono. Y que mejore. Y por último, Haaland. Haaland, este no es el bueno. Es el otro, el verde, que salió con Kraus. Que por cierto, Kraus no lo nombré. Pero sí que si tenéis el equipo de Borussia Dortmund, meterlo. Porque tiene hotline y eso... O sea, hotline en línea directa. Y ya sabes que eso es de las pasivas más rotas del juego. Tiene muy buen... Y encima creo que también tiene maestro de vuelos. O ataque inspirado, una de esas dos. Es auténtico jugadorazo también Michael Kraus, que también es el de gacha. Así que si tenéis a los jugadores del Borussia y tenéis a Michael Kraus, pues también, por ejemplo, no lo he dicho. Pero si tenéis a los jugadores del Dortmund, pues obviamente tienes que tirar por Tiger Blanc y por Nita. Nita sí que es mejor, sí que tira, sí que puede meter. Pero Haaland, el Haaland nuevo es un auténtico bicho. Creo que es el que más llega de remate en el juego. Y vamos, está increíblemente bien ese Haaland de tiro. Luego ya, pues, todo lo que sea, pase, regate, pues tenéis a este Mbappé. Así que para haceros una idea, el equipo no sé muy bien ahora mismo la cabeza. No he sumado los support, hay poco. Decidme en los comentarios si hay algún jugador que me haya saltado. Porque creo que hay equipos con más support y se me han ido totalmente. Así que ya sabéis, este es el mejor equipo en X-Dream que yo creo que se puede hacer de momento. Cuando salga el Pierre y demás lo comentaremos por encima. Guardaros este vídeo. Porque todas las unidades que os he dicho se pueden sacar. O sea, son fáciles, la mayoría son gacha. Pues, por los banners exclusivos en X-Dream. Por ejemplo, Coolisman, que ese también era muy bueno. Teniendo, se me ha quedado el dinero. Teniendo las unidades que os he comentado, no es obligatorio tenerlo. Así que espero que estéis muy bien, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por ver, suscribiros, darle like. Porque nos vemos. Adiós. Adiós.